Buenos días en este hermoso día damos gracias a nuestro señor porque nos ha permitido despertar ver un nuevo amanecer entendiendo que dios siempre está contigo que si el mundo te decepciona dios te valora que si el mundo te traiciona dios sigue siendo fiel que si te maldicen tienes que recordar que dios te bendice que si te hieren dios te sana si te dejan dios jamás 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 te abandona en este hermoso día me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en proverbios 15 versículo 31 sabiendo y entendiendo que la palabra de nuestro señor es vida 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 y leemos en el nombre de jesús de la siguiente manera si quieres ser sabio acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida este versículo es más que claro pero primeramente damos gracias señor por tu hermosa palabra entendiendo que tú nos darás la sabiduría el entendimiento de tu palabra y traerás a memoria siempre que sea necesario señor ayúdanos a vivir tu palabra ayúdanos a ser no sólo oidores de ella sino también hacedores de ella qué maravilloso cuando recibimos una corrección por nuestro bien para hacernos mejores personas para corregir aquellas cosas que muy en el fondo sabemos que estamos haciendo mal o que no son las correctas directamente ese sabio saber escuchar porque el consejo de sabio nos lleva a no tener más adelante tropiezos innecesarios en nuestras vidas yo te invito a que en este día medites en este versículo que lo vivas que lo trates de como una palabra más clara que lo trates de vivir de una manera todos los días tú lo repites trata de escuchar el consejo de bien cuando sabemos que un consejo este bien a nuestra vida cuando un consejo cuando tú lees la palabra la palabra te dice no dobles por acá no hagas no envidies no no mates verdad si un consejo te lleva a lo contrario de la palabra no viene de Dios porque la palabra de Dios no te distorsiona la mente la palabra de Dios no te no te dejes intranquilo todo lo contrario te llena de paz entonces aceptas el mejor consejo y el mejor consejo para ti de mi parte es que todos los días medites en la palabra del Señor todos los días trates de vivir cada palabra aférrate a esta promesa que Dios te ha hecho porque Dios jamás te abandona te deseo un maravilloso día y que Dios te bendiga besos